Hola, hermanito, hermanito, hermanita, primo hermano, prima hermana, primo lejano, familia de la luz. Bienvenidos una vez más aquí a vuestra sesión de Tarot Interactiva aquí en vuestro canal Rafael Tarot Sevilla. Hoy vamos a tener un vídeo o programa muy delicado porque vamos a hacer una pregunta súper importante. Tienes una relación con una persona especial para ti al día de hoy, pero quieres saber si esa relación tiene futuro, qué va a pasar. Como nos indica la llama verde, el color verde, se podrá sanar cualquier problema que haya entre vosotros dos. Como nos indica el color rojo, todo se va a enfadar, se va a molestar él o te vas a molestar tú. Bueno, es lo que le vamos a dar respuesta aquí con nuestros tres angelitos que van a ser nuestras tres opciones. A ver qué es lo que va a pasar. Pero espero y deseo que sea un vídeo bastante positivo porque hay mucha gente, aunque sea un vídeo interactivo y esto no sustituye a una consulta privada ni a una consulta personal, no es lo mismo, es un vídeo interactivo. Pero espero y deseo que con los consejos y las ayudas que salgan aquí te puedan servir muchísimo para poder tomar una decisión que va a pasar con vuestra relación, ¿no? Si tiene futuro, vuestro amor. Bueno, va a ser un vídeo un poquito especial. Como ya siempre digo, trato de ayudar todo lo posible y voy a dar toda la ayuda posible. Así que te recomiendo que te quedes el vídeo entero porque seguramente las tres opciones van a conectar contigo y algún que otro detalle que salga en alguna de esas tres opciones va a conectar contigo. Recuérdalo, ¿eh? Bueno, vamos a ir barajando, vamos a ver si va a tener futuro vuestra relación, qué es lo que va a pasar, para bien, para mal. Yo siempre lo veo todo desde el punto de vista positivo. Si una relación se termina es porque otra persona tiene que llegar a tu vida. Yo siempre lo he visto así. Bueno, vamos a ver, vamos a ir barajando. Tres opciones. Cuatro cartas. Vamos a dejar cuatro cartitas, ¿eh? Cuatro cartitas por cada opción, pero habrá sorpresas. Habrá muchas más sorpresas. Dos, tres y cuatro. Sería el primer angelito. Lo ponemos aquí. Una, dos, tres y cuatro. Sería el segundo angelito. Lo ponemos aquí. Una, dos, tres y cuatro. Sería el tercer angelito. Y lo ponemos aquí. Para quien lo quiera, a ver, mira, así es el angelito. Muchos de estos, bueno, de todo lo que yo estoy sacando en los vídeos, de este tapete, de esta baraja de tarot, algunos accesorios como esto que puedes encontrar aquí, los tienes en la tienda mágica. Tienes el enlace justito debajo para poder entrar a la tienda mágica de Rafael Tarot Sevilla y allí puedes escoger pues el producto que mejor te venga. Una pulserita, una baraja de tarot, un tapete, lo que tú prefieres. Lo puedes encontrar ahí. Así que te voy a dejar unos segunditos. Recuerda que va a haber sorpresas durante el vídeo. No es solamente lo que vas a poder ver aquí. Van a salir más cositas. Así que toma la mejor decisión. Primer angelito, segundo angelito o tercer angelito. Vamos con el primer angelito que sería este. Apartamos el tercer angelito, apartamos el segundo angelito y vamos con esta primera opción para saber qué es lo que va a pasar con vuestra relación. Y era lo que veníamos diciendo. Bueno, siempre se dice las personas mayores, tus papás, tus abuelos o gente mayor, te dice que ya las relaciones amorosas no son como antes, que antes se aguantaba mucho más, que antes se peleaba mucho más por la relación. Bueno, sí que tienen razón. Sí que es que antiguamente, pues por el tema de religión, tema social, por qué no estaba bien visto las separaciones, los divorcios... Entonces ahí había un componente como que para poder obligar a la relación a mantenerse, ¿no? Pero llevan razón en que para poder estar juntos y que no haya ningún problema hay que luchar por la relación. Ahí sí que llevan razón nuestros papás o nuestros abuelos o las personas mayores que nosotros. Ahí sí que llevan razón. Y es lo que nos enseña aquí esta primera carta del pasado, cartas del futuro. Carta del pasado. Muchos de vosotros, incluso tú misma, no solamente tu pareja, sino tú misma o tú mismo, te ha dado la sensación de que estabas envuelto en esa tela de araña, que no se podía avanzar, que no podía salir, porque por diferentes circunstancias, ten en cuenta que no es una consulta privada. Aquí, primero, a lo mejor, a lo mejor la relación íntima no funciona. A lo mejor, estando en una relación a distancia, evidentemente, no hay relación íntima, no hay sexo, con lo cual es un problema, porque como yo siempre, ya lo sabéis, aquello de vosotros que me seguís, el sexo es un pilar fundamental dentro de una relación. No es lo más importante, pero es algo muy importante dentro de una relación. Si la relación íntima no es buena, pues por ahí pueden surgir muchísimos problemas que dañen la relación. Después está, como le suele ocurrir a mucha gente, yo espero que tú no seas una de esas personas, baja la autoestima, o uno se pone más delgadito, o en el caso de que sea un hombre pierde masa muscular, por lo que sea, ya no está tan fuerte, o en el caso de una mujer, pues ya no se encuentra tan atractiva, se pierde la autoestima, mi pareja ya no me quiere, mi pareja ya no me desea, ya no quiere estar conmigo. Bueno, todo esto, sobre todo como se indica el ocho de espadas, son sufrimientos, pensamientos y sentimientos que se llevan en el interior y en muchos casos no se le dice nada a la pareja. O porque la pareja no escucha, no quiere escuchar, o porque te da un poquito de miedo el poder hablar con la pareja y tener que hablar de todas estas cositas con el miedo a poder romper la relación. Pero, como siempre indican, como siempre ya sabéis, los seres de la luz siempre te van a decir que paciencia, siempre, siempre que contactes con un ángel te va a decir paciencia y que todo tiene solución. Hombre, aquí hablando con tu hombre o con tu mujer, de forma sincera, sin tantos miedos, sin tantos contratiempos, sin tantos problemas, vas a poder superar esta situación. Vais los dos porque una relación de pareja no funciona si uno de los dos no quiere. Pero, en principio, como estás comprobando aquí, con paciencia, como ya te venía advirtiendo al principio, como nos indica la suma sacerdotisa, pero importante, el seis de oros habrá un equilibrio en la relación. Hay un contacto muy fuerte y muy intenso entre vosotros dos. Hay una conexión muy alta entre vosotros dos. A lo mejor ya tenéis mucho tiempo y estáis mucho tiempo juntos. Eso hace que tengáis mayor conectividad, mayores conocimientos el uno del otro. Pero, por diferentes causas, como ya decía, no hay una buena comunicación entre los dos. Eso es sobre todo, sobre todo, lo que puede fallar. Si hay una infidelidad, bueno, pues eso ya está en ti. El poder perdonarlo o no, eso ya está en ti. Pero vemos aquí que los problemas se van a poder ir resolviendo. Que sí que realmente tenéis futuro y futuro amoroso. Porque hay mucha gente que resuelve los problemas pero están juntos como si fueran amigos. Ya no hay la magia, ya no hay la chispa que hubo anteriormente. Sí que la vais a poder recuperar de poquito a poquito, con mucha paciencia, mucha sabiduría y, por supuesto, sin esconderle los sentimientos a tu pareja. Y que tu pareja tampoco te lo esconda a ti. Si tiene algo que decirte, que por favor te lo diga para que tú, si es posible, se pueda resolver. A lo mejor tiene una exigencia. Mira, te soy muy sincero. Quiero tener relaciones contigo y con una amiga más. Mira, eso yo no lo acepto. Pero si es algo solucionable, forma de ser, carácter, costumbres, todo lo que pueda mejorar, todo lo que pueda mejorar la relación de pareja, es mejor el poder hablarlo. Esto va a llevar tiempo. ¿Va a merecer la pena? Nos indican que sí, que va a merecer la pena. Una de las sorpresas que tenía preparada para ti, que tú has elegido esta primera acción. Sí, como vemos aquí, el seis de oros, que es una carta kármica. Pues vamos a coger el oráculo de las vidas pasadas a ver qué nos indican de ti o de vuestra relación. Era una de las sorpresas. ¿Ves justo lo que yo te dije? Con sabiduría. Esto hay que arreglarlo con sabiduría. El oráculo de las vidas pasadas nos habla de sabiduría. Ya tenéis varias vidas en común, porque a lo mejor te estás preguntando, ¿es mi alma gemela? ¿Es mi llama gemela? La respuesta de forma generalizada es que sí, que ya tenéis varias vidas pasadas en común y habéis venido aquí precisamente a resolver ese mal karma con sabiduría para que podáis ser muy felices. Así que un abracito muy fuerte para ti. Esta ha sido una sorpresa. Vamos ahora con la siguiente lectura, con el angelito número 2. Bueno, bueno, bueno. Ha sido una lectura bastante sanadora, porque ya sabéis que aquí se hace tarot terapéutico. Esto no solamente para poder adivinarte el futuro, sino como hemos visto aquí, darte claves y soluciones para poder arreglar tu situación, vuestra situación. ¿Tenéis futuro? Sí, sí tenéis futuro. Sí que tenéis futuro. Sí que tenéis futuro. Puede ser, a ver, da igual el tiempo que llevéis juntos. Una semana, un mes, aquí parece que lleváis juntos más tiempo. Es un vídeo generalizado, pero nos avisan aquí que, en principio, lleváis juntos más tiempo y, en principio, estáis destinados a estar más tiempo juntos. Que vuestra relación dure. Hay pasión en la relación. Yo te voy a ser muy, muy, pero que muy sincero, como siempre, porque con la verdad se va a todos lados. Y, como se suele decir, la verdad siempre nos hará libre. Lo he dicho en la consulta anterior, lo he dicho en la primera elección. Aquí sí que parece que hay un problema a la hora de la intimidad. Aquí sí que hay. A lo mejor tú, si eres una mujer o un hombre, bueno, da igual, a lo mejor tú, hermanito o hermanita, te sientes muchas veces obligado. Si tenéis relaciones íntimas, te sientes obligado a la hora de tener relaciones íntimas con tu persona especial. Sientes como que te fuerza. Sientes como que te bloquea. Y sientes como que no te permite ser tú. Eso, por una parte. Sí que nos hablan aquí de una gran conectividad física entre los dos. Y sí que nos hablan de una gran atracción física entre los dos. O sea, que en este vídeo interactivo generalizado nos indican que todavía la pasión entre vosotros dos no se ha apagado. Todavía no se ha apagado. Pero hay dudas y hay incertidumbres en vuestras relaciones íntimas. Es un vídeo generalizado. A lo mejor él quiere tener mucho más sexo del que a lo mejor a ti te interesa. Puede que el caso sea al contrario. Que seas tú quien quieres una persona ardiente, eres una persona fogosa y tú quieres tener mucho más sexo del que esta persona te puede dar. Y la tercera opción, porque es un vídeo generalizado y sale mucha información, la tercera información es precisamente ese ardor, ese fuego que tú tienes con tu forma de pensar y con tu forma de sentir y con tus fantasías. Y tu persona especial tiene todo lo que yo acabo de decir. Sus pensamientos, sus sentimientos y sus fantasías. Ahí parece que puede llegar a haber un problemilla para que podáis tener una buena compenetración. Una buena compenetración. He hecho un chistecito, pero bueno, para que podáis tener una buena compenetración. Ahí sí, sí surgen dudas. Ahí surgen dudas. A lo mejor, como ya te he dicho, a ti te gustaría echarle un poquito más de picante a la relación. A lo mejor es tu persona especial quien le gustaría hacer una serie de juegos dentro de la relación, fortalecerlo. Bueno, como se indica, el 2 de oros ahí a nivel físico, a nivel sexual, sí que tenéis que resolver cositas. Es un impedimento para que podáis continuar con la relación. En este vídeo interactivo no me sale. No me sale que sea un problema. Hay gente que sí es un problema. Hay gente que es muy pasional y necesita, como todo el mundo, de vez en cuando tener intimidad con su pareja. Su pareja, o por trabajo, o por una enfermedad, o porque no están juntos, pues a lo mejor no se da esa intimidad y hay mucha gente que no puede mantener una relación así. Para ellos es un problema y les cuesta mucho seguir en una relación. Es muy importante para ellos la intimidad. Es muy importante para ellos el contacto físico con su pareja. Esto nos indica aquí que sí que se puede resolver. Pero si en la primera consulta nos decían que hay que ser muy sinceros el uno con el otro, aquí nos indican que hay que ser muy directos. Muy directos. Muy directos. Aquí no hacen falta ni cuatro, ni cinco, ni siete conversaciones. Con una vale. Y en una conversación que a lo mejor puede durar una hora, decirle a tu pareja mira, a mí me pasa contigo esto, 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 esto y esto. Y que a tu persona te diga esto, 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 esto y esto también. Bien, no parece que necesitéis muchas conversaciones. No parece que tengáis que ir al psicólogo de pareja o al psicoanalista para que os pueda tratar como pareja, para que podáis resolver vuestros problemas. No parece eso. Hay sentimientos, hay pasión, ya lo he dicho, hay pasión. Muchas veces hay pasión pero ya no hay sentimientos. O al revés, hay un sentimiento pero ya la pasión, el fuego se ha ido apagando. Aquí no. Aquí hay fuego y hay sentimientos entre los dos. Con lo cual sí que nos indican aquí, da igual si es una relación a distancia. Hombre, si es una relación a distancia el principal problema es poder tener intimidad. Es el principal problema. Pero si es una relación clandestina, es una relación que estáis viviendo juntos o queréis ir a vivir juntos, relaciones de idas y venidas, como ya vengo diciendo, da igual el tipo de relación que tengáis, sí que tenéis futuro. Pero nos indica el 7 de copas, que hay dudas, evidentemente, como nos han dicho aquí el 2 de oros, hay dudas sobre la relación, hay dudas sobre el futuro, pero tenéis fuego y tenéis sentimientos, con los cuales vais a poner lo mejor de vosotros para poder continuar con esta relación, para que esta relación pues llegue hasta donde tenga que llegar. Pero, si a ti te gusta tu persona físicamente, a tu persona le gustas tú, tú quieres a tu persona, tu persona te quiere a ti, pues solamente hay que trabajar, que ya lo vengo diciendo muchas veces, las sesiones de tarot en directo. Lunes, miércoles y viernes a las 8 de la tarde, hora de España. Lunes, miércoles y viernes, sesiones de tarot en directo. Y en los vídeos interactivos aquí, por supuesto, las consultas personales también. Las relaciones hay que trabajarlas. Esto a lo mejor le cuesta un poquito de trabajo a tu persona especial o a ti, porque si tu persona sabe que tú te sientes muy atraída o muy atraído hacia él, que tú tienes sentimientos, pues tu persona a lo mejor piensa, bueno, ¿para qué voy a luchar tanto si yo ya la tengo? ¿Verdad? ¿Yo para qué me voy a esforzar si yo ya la tengo? ¿Llega el día de los enamorados? Bueno, ¿para qué le voy a regalar algo si ella sabe que yo la quiero? ¿Llega un cumpleaños? Bueno, ¿yo para qué me voy a esforzar tanto? Ya me habéis comprendido, ¿verdad? A lo mejor te pasa a ti. Pero bueno, como nos indican aquí, todo es solucionable. Y aquí nos estaban diciendo, el oráculo de las hadas nos va a indicar, mejor dicho, te van a dar mayor ayuda para que esto se pueda solventar. Cualquier problema que haya aquí, que hayamos visto que se puede solucionar, bueno, pues mientras más información tenga, pues mucho mejor. Mucho mejor para ti. Mucho mejor para ti. Mira lo que te... Mira el súper consejo. Mira el súper consejo. Mira dentro de ti. Claro, porque a la hora de tener... Ahora no estoy bromeando, ¿eh? Ahora no estoy bromeando. A la hora de tener sexo con tu pareja. Si a tu pareja le gustan una serie de cosas y a ti no, te vas a ir forzando la relación. No vas a tener tantas ganas de compartir el tiempo. No hablo de sexo, sino de compartir el tiempo de la pareja. Eso, por un lado, después, a la hora de tener las relaciones, de poder tener la convivencia o de querer tener un futuro. Mira dentro de ti para, como ya he dicho, en una conversación, no hacen falta más, en una conversación, decirle a tu pareja, mis necesidades son estas, 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 estas y estas. Yo quiero esto, 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 esto y esto, y no quiero ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Mira dentro de ti para que no acabes metiéndote en una relación que pueda convertirse a futuro en tóxica, ¿de acuerdo? Mira dentro de ti y, por supuesto, que se aclare todo para que el día de mañana vuestra relación no se convierta en algo tóxico, que sí, que hay pasión, que sí, que hay sentimientos, pero da la sensación de que no podéis estar juntos, ¿verdad? Pues para poder evitar eso, ya sabes, mira dentro de ti y sabrás qué es lo que le tienes que decir y espero que lo pueda aceptar, claro. Espero que no haya ningún tipo de problema. Eso es otra, espero que no. Bueno, esta sería la segunda opción. Ahora vamos con la tercera y última opción que tenemos el angelito aquí. Vamos a coger las cartas y vamos a ver qué es lo que nos indican. Bueno, 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 bueno. El vídeo, como ya sabéis, yo soy bastante positivo. El vídeo lo veo con el vasito medio lleno. Bueno, es verdad que como se indica el colgado y el siete de bastos aquí, vuestra relación también, en esta tercera opción, pues se hace un poquito difícil, se hace un poquito complicada, porque hay una atracción, porque cuando lográis tener sexo, el sexo es increíble, pero por diferentes circunstancias, porque es un vídeo interactivo. Se tiene sexo increíble un día, una semana, un mes, después hay un parón, después hay un alejamiento. Puede ser, como se indica también el tres de bastos, que por motivo de trabajo o de estudios, tu persona especial o tú misma o tú mismo, tengáis que marcharos, tenéis que separar los caminos. Esta buena racha, pues siempre se corta, siempre se bloquea, vuelve a venir una buena racha, como nos indica aquí la emperatriz, pero se vuelve a bloquear, como nos indica aquí el siete de bastos. Aquí, en esta sesión interactiva, en esta tercera sesión, sí que aparece muy marcado el trabajo, el dinero o los estudios. Por diferentes motivos, ya lo vengo diciendo, si no estáis juntos, una relación a distancia, precisamente, como nos habla aquí, el tres de bastos o el siete de bastos, hace difícil que la persona, tu persona especial o tú mismo o tú misma, os sintáis cómodos en la relación, os sintáis preparados y sintáis que confiados, sintáis sobre todo confianza en la relación al futuro. De momento, la relación no se corta, da igual el tipo de relación que mantengas actualmente, no se corta, sí que puede haber un distanciamiento, como ya vengo diciendo, por motivos de trabajo o porque tu amor vive en otro país o en otra ciudad, eso va a ser complicado, pero de alguna manera o de otra, incluso en las relaciones a distancia, habrá intimidad. Puede que tarde una semana, puede que tarde un mes, puede que tarden tres meses, habrá intimidad. El problema, como ya vengo diciendo al principio, como estáis viendo aquí, es una buena racha, se para, buena racha, se para o bloqueo. Entonces, darle continuidad, ya vengo diciendo que romper, no se rompe la pareja, ni muchísimo menos. Si estáis en una relación clandestina, pues mucho más a mi favor, porque hay una pasión increíble, pasión increíble, en esta relación clandestina, pero como se indica después del colgado, la relación se bloquea, no va avanzando. Esa persona que sí que te quiere, esa persona que sí que te quiere, no te demuestra los sentimientos como a ti te gustaría, no puedes estar juntos porque a lo mejor él o ella tienen, pues tienen una relación, tienen una familia, a lo mejor te pasa a ti, no podéis estar juntos. Después ya digo que vienen periodos de una prosperidad en esta relación clandestina increíble para a continuación volver a repetir el ciclo. Vuestro ciclo en esta relación clandestina es este. Felicidad, alegría, bienestar, ya digo, sexo increíble, hay un parón, hay un distanciamiento, hay dificultades para poder estar juntos, volvéis otra vez a lo mismo, volvéis otra vez a estar aquí, felicidad, increíble, la persona que a ti te importa te declara su amor, te dice sus sentimientos, pero la dificultad, cuando vamos a poder estar juntos, cuando vamos a poder vivir juntos, yo quiero estar contigo, yo ya no quiero vivir tantos problemas, relación clandestina es lo que suele ocurrir. En el resto de las relaciones, como ya vengo diciendo, no hay una ruptura, sí que hay un avance muy lento, racha positiva, racha muy negativa, que si no la habéis dejado, vais a estar a punto de dejar esa racha negativa, para poder entrar en una racha otra vez muy positiva, donde incluso algunos de vosotros vais a ser papá o mamá, algunos vais a ser papá o mamá, para volver no a una racha tan difícil, no tan complicada, pero sí con problemas, pero bueno, ya no es tan negativa como antes, será medio negativa, va a ser medio negativa. Aquí, ¿qué es lo que te están diciendo? Aquí, ¿qué es lo que te van a decir? Bueno, pues aquí te van a acompañar los unicornios, a ver cuál es el consejo que te van a dar aquí, que bueno, tampoco va a faltar aquí, en esta tercera opción, el trabajo, si es muy, hombre, el trabajo es muy importante, sin trabajo, sin dinero, desgraciadamente, aquí, en este planeta, no se puede vivir, ¿no? Lo que te quiero decir es que con mayor dificultad, con mayor esfuerzo, el trabajo en vuestra relación, el trabajo físico, para que ganéis dinero, no va a faltar. Sí que es verdad, a lo mejor que llegáis momentos de estrés, de cansancio, estoy cansado, estoy cansada de tanto esforzarme en la relación, en el trabajo, en casa, con la familia, pero bueno, que no falte el trabajo, que no falte el trabajo. Hermanos y hermanas, para llevarse bien con los demás, aprende a ver el amor y todo lo bueno que hay en su interior. Por eso vais a aguantar, por eso vais a luchar por la relación y por eso vais a continuar con esta relación que sí que os va a merecer la pena, pero, hermanito, hermanita, eso que sale muchas veces de las películas o los cuentos de hadas, ese amor tan bonito, vosotros lo podéis tener, pero que esto es la realidad, que muchas veces las relaciones estáis aquí y otras veces estáis aquí abajo. No significa que ya no haya amor, no significa que ya no haya pasión, sino que muchas veces los problemas del día a día perjudican a la relación. Esto es lo que sale en la tercera opción. Para eso, os concentráis realmente en lo que tiene la persona para poder ofrecerte y la conexión que tenéis y la mayoría de vosotros vais a apostar por continuar con esta relación. Bueno, pues hasta aquí esta lectura, hasta aquí este vídeo interactivo que, como habéis comprobado, ha sido muy especial y donde se ha dado mucha información. Espero que te valga muchísimo y espero que seas feliz. No te conozco de nada, no te conozco personalmente, pero se lo digo a todo el mundo como ya sí que me conocéis a mí, que yo soy feliz cuando veo felicidad porque mientras más felicidad haya en el mundo, mayor felicidad vendrá a este mundo y mayor gente o mayores personas serán felices, con lo cual habrá mucho más felicidad y se volverá a extender y más felicidad y más felicidad y más felicidad. De eso se trata, de que todos seamos felices. Bueno, hermanito, espero poder verte nuevamente aquí o hermanita. Ya sabes, dame un like que es gratis. Te puedes unir o te puedes suscribir al canal donde te voy a enseñar magia. Magia, la magia hay que practicarla. No, no, en una lección no vas a ser ya un mago o una maga. En una lección, no, tarda un tiempecito, pero bueno, lo vas a poder conseguir con trabajo y con esfuerzo. Y espero poder verte nuevamente aquí en una nueva sesión de Tarot en directo o en Tarot interactivo como esta sesión que estás viendo aquí en tu canal. Rafael Tarot Sevilla, un abrazo de luz, muy fuerte para ti. Hasta pronto.